Y es el propio Secretario de Seguridad quien asegura que el programa Escudo es un éxito, que han logrado desarticular pues varias decenas de bandas criminales. Escúchelo usted. Aquí se ha trabajado y se ha trabajado fuertemente por parte del Estado y a ustedes los medios de comunicación. Cada que se desarticula una célula, que van alrededor de 42 células criminales en lo que va de esta administración pública, se les ha informado, detenidas. Repito, es un dato que lo pudiera dar con mayor precisión el señor Procurador. Pero bueno, es un tema que se está trabajando. Guanajuato seguimos manifestando que es un Estado seguro. Las detenciones que hemos efectuado se han hecho detenciones de lo que era llamado Cártel de los Templarios, con origen en Michoacán y detenidos también del Cártel Nueva Generación de Jalisco.